¡Felicitaciones por el Junior! ¿Cómo te sentiste haciendo comedia? ¿Creo que es tu segunda oportunidad haciendo este tipo de drama? Fíjate que es más fácil hacer llorar que hacer reír. Eso lo vengo aprendiendo. Pero también una cosa que tiene la comedia es que una vez que la pruebas, una vez que te gusta, es adictiva, ya no puedes dejar de hacerla. Entonces, un grande como Don Héctor Suárez, confió en mí para ser la señora presidenta, que fue mi primera puesta en escena en teatro, haciendo comedia, y en la pandemia tuve la llamada de Israel Haitovich y me dijo, Mitch, ¿te aventarías a hacer comedia? Y yo le dije, es que Israel, tú estás confiando en mí, tú estás dándome esta oportunidad, o sea, no te puedo decir que no. Si tú me guías, yo con todo el gusto acepto ser parte de este proyecto al cual me estás incluyendo y pues ahí está el resultado del Junior. Dices que después de que uno lo hace la primera vez ya queda ese gustico. ¿Eso quiere decir que te veremos próximamente o nuevamente haciendo comedia? Pues mira, ya, o sea, después de hacer el Junior ya me fui a Distrito Comedia a más noche a hacer sketch, me fui también a la Cantina del Tunco, o sea, todos los programas de comedia, de Distrito Comedia, y ya he tenido la oportunidad de participar ahí. ¿Cómo me divierto? Y de verdad que mis compañeros, todos los comediantes, son tan generosos. Uno luego no sabe muchos chistes porque pues yo no me dedico a hacer reír a la gente. Cuando me dan la oportunidad le echo todas las ganas. Entonces de repente llego o con el borrego o con Violeta, o con el costeño, o con el indio Brian, o con las Chupitos, por favor denme un chiste porque si no me va a regañar el jefe. No tengo que decir y necesito justificar el sueldo. Necesito, yo necesito un chiste pero ahorita mi cabeza no me da y ya son tan generosos y tan compartidos que de verdad les agradezco todas sus enseñanzas y todos los tips y todo lo que me han compartido a lo largo de estos años. Mish, ¿el reto en este personaje en particular? Ay, pues soy la esposa, la tercera o cuarta o creo que quinta esposa de Rodrigo Murray. Bastante recorrido. Lo van a tener que descubrir y van a tener que ver el estreno y no se lo pueden perder. Son 16 capítulos por Distrito Comedia y tengo dos que tres interacciones ahí con el maestro Luis Felipe Tobar también. Qué chistosísimo porque teníamos escenas así sexys, pero pues era pandemia, no había vacunas y entonces pues nos damos beso, no nos damos beso, nos acercamos, no nos acercamos. ¿Y con el sus? Descúbranlo, descúbranlo y no se la pierdan, el junior. Mish, pues una invitación por favor a que no se pierdan el junior y nuevamente por dónde lo van a transmitir. No se pierdan el junior por Distrito Comedia, hoy a las 9 vamos a ver el estreno aquí, por eso estamos haciendo esta alfombra roja, pero ustedes en casa también lo pueden ver a partir de las 9 de la noche, no se lo pierdan, el junior. Un besito. 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 Gracias.